Hoy vamos a hacer un rico polo de sandía Para ello cortaremos unos trozos de sandía Y los trituraremos bien con un poco de agua Si los queréis más dulces, también podéis añadir un poquito de miel Ahora rellenaremos los moldes Y los meteremos en el congelador hasta que solidifiquen un poco Quitaremos los palos y añadiremos un poco de yogur Volveremos a meter en el congelador hasta que solidifique Y mientras cortaremos y trituraremos unos kiwis para acabar de rellenar el molde Volveremos a meter en el congelador Y aquí lo tenéis, un polo sano y delicioso que gustará tanto a niños como adultos Y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo darle a me gusta y compartirlo con vuestros amigos También podéis suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo En la cajita de información os dejo mis redes sociales Nos vemos pronto ¡Chao!